Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Toherman en lo que vendría siendo una toma de decisiones muy mala. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestras opciones. Vamos a cargar lo que vendría siendo... ¿Estado? ¿Qué chingas es eso? Atributo, habilidades... Esto no lo había visto. Vamos a guardar lo que vendría siendo la siguiente. Para tomar la decisión de algo así, pero pues al parecer no puedo. Dice, usa rampas para subirte al tren. Pero yo no veo ninguna, güey. Oh, holy shit. Aquí está una rampa. Perfecto. ¿Cómo brinco, güey? ¿Cómo brinco? ¡Oh, eso era una rampa! ¡Qué idiota estoy! ¡Au! ¡Pendejo! Ocupo otra rampa, please. Ocupo otra rampa. Aquí hay una, pero... No, está muy lejos, está muy lejos. ¡Au! 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 ¡Imbécil! ¡Te crees muy gaseoso! Ocupo bajar poquito la velocidad, güey. Creo que eso era una rampa, güey. No pinches puede ser, güey. ¡Epa! Creo que le estoy dando la vuelta al tren, güey. Eso no era una rampa, ¿sí? Igual no sé, güey. No estoy seguro. Creo que aquí puedo subir, mira. ¡Ah! ¡No te vayas! Debo seguirlo de cerca y esperar una rampa. ¡Au! ¡Eso me dolió! Aquí hay una rampa, aquí hay una rampa, aquí hay una rampa, aquí hay una rampa. Tengo que usar la rampa azul. Ok, tengo que usar la rampa azul. Deja tú las... Las rampas feas esas. ¡Uy! Aquí están mis compas. Lo siento, güey. Lo siento, no puedo. Estoy chiquito. No sé jugar. ¿Por qué esta moto se controla mejor que... Que las otras motos, güey, de la motocross, que se supone que son para matar zombies, güey? ¿Alguien me explica? Aquí hay una rampa, aquí hay una rampa, aquí hay una rampa, aquí hay una rampa. ¡Oh! ¡No subí! ¡Chingada madre! ¡No, no, 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 no! ¡A la madre! Creo que ya sé por qué me dieron mucho tiempo extra, güey. Es porque sabían que iba a fallar bastante. Tengo que encontrar otra rampa azul. Sí, una rampa azul. ¡Cálmate, güey, cálmate! Sin millos, sin millos, pero aparente. En algún momento me tengo que curar, ¿no? O la moto va a tronar, güey. Eso es muy malo. ¡Aquí hay una rampa! ¡Súbete! ¡No! Debo llegar a más vuelo, güey. Debo llegar a más vuelo. ¡En la madre! ¡Casi me... ¡Epa! ¡Se me va el tren! ¡Se me va el tren, araña! ¡No! ¡No, no! ¿Cómo se dice? No referencias al... A CJ, güey. Solo tienes que seguir el tren. ¡Wey, no pinches mames! ¡Qué difícil está esto! ¡Epa, epa, epa! ¡Mi pernita! Aquí hay una rampa, aquí hay una rampa. ¡Le voy a aprovechar! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Sí, me subí! ¡Me subí! ¡Me subí! La neta, me van a hacer mierda porque no traigo armas, güey. Ni comida. Y estoy muy herido, eh. Hola, guapos. ¿Ya vieron mi nueva playera? ¡Es robada! ¿Quién es el que está tirando cosas? Yo también estaba preguntando lo mismo. ¡No, viejo! ¿Me vas a dejar tomarme mi juguito, por favor? Gracias. ¡Uy, cómo tarda, eh! Pero sí llena. ¡Oh! ¡Chingar a su madre! Aguanta, aguanta, aguanta. Ya lo vi al otro, güey. ¡Guacha, guacha, 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 guacha! ¡Sorpresa! ¡Epa! ¡Llámate uno, llámate uno! Y me dejó su arma. ¿Quieres un tiro, papá? ¡Apúntele bien! ¡Uy! ¡Qué buena pasión! Me pregunto si puedes aguantar tus balazos. A ver. ¡Heavy machine gun! ¡Te puedo ver, ¿sabes? Bueno, probablemente yo sí, pero el arma no. Muy bien, ya matamos dos. Me caen cinco tiros. Voy a agarrar más juguito. Juguito de ugu. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Oh, qué bueno está! Sumo de naranja. Sacamos la metralla. Aquí ya se le van a acabar las balas. ¿Qué va a hacer aquí? Propano. Voy a robar esta. Digo, pedir prestada. Ah, no, es que ya no le quedan balas a la otra, güey. Seguimos avanzando. Aquí hay más sumo de naranja, ¿eh? ¡Qué exquisito, papu! ¡No tengo bombas, güey! Las hacen una fábrica de bombas. ¡En la madre! Ya vi por qué había tanto. ¡Ey! Hay un... Hay una madera ahí, güey. ¿Cómo me pegaste, pinche, a tu hacker? Le voy a decir al admin. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Sin miedo. Sin miedo, plebes. ¡Oh! Se rompió. Y no se rompió. Yo la quebré. Y sin querer, plebes. Sin querer. Bueno, nos metemos a los putazos, ¿sí o no? ¡Arre! Muy chistosos, ¿no? Muy chistosos, montoneros. ¡Ah! ¡Recargando! ¡Recargando, viejo! Me voy a robar esta arma, pero te voy a romper mi madre con mi bate pinchudo. ¡Eh, pfff! Te mando saludos el día Trigger, pendejo. ¡Levántate, güey! ¡Levántate, te quiero seguir pegando! Ahí está. Sacamos esto. Agarra el bate pinchudo, por favor. Gracias. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Ahí está! Mis compas están muriendo por tu culpa. En los huevos, apa. Exquisito. ¿Todo bien? Vamos a... Listo. Listo, 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 listo. Güey, tenemos que devolvernos por nuestros compas. Están muriendo, güey. Todos están muriendo. Me estoy tardando mucho, se están muriendo y tengo miedo. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. ¿Qué onda, putos? ¿Ya vieron mi camisa nueva? ¿Qué? ¿Qué? En la madre, no. Me quiere robar mi camiseta. Así vemos como el Doverman pudo defender su camiseta robada, güey. Todo el mundo quiere la camiseta del Dover, güey. ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Estás bien? No. ¿Qué está pasando? Fue TK. Él es el que detrás de este desastre. ¿El host de ese horrible show? Sí. Estaba moviendo equipamiento, usando los trenes, pero no sé por qué es. El vato muerto atrás. Va a tener que esperar. Katie va a necesitar más Zombrex de pronto. Ok. Gracias. Una llave. Dios, plebes. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Guardamos. Sí, la pasamos. Exquisito. Ocupo llamar a mi clica, güey, porque todos están muriendo a la verga. Sí. Clica. Necesito que vengan todos. Voy a repartir comida. Casco de obrero. Aquí. Una hamburguesa. ¿Dónde están, güey? Una motosierra. ¿Dónde están, güey? Ustedes, pendejos. ¿Por qué están tan lejos? Bueno, no es que ellos estén tan lejos. Soy yo el baboso que se alejó demasiado. Ahí voy por ustedes. Tranquilos, babies. En serio, no sé dónde estoy ni pa' dónde voy. Mínimo, guardamos. En caso de que tengamos que reiniciar el juego, pues sí se puede, ¿no? ¿O no? ¡Finta! Creo que es por aquí. Creo. No estoy seguro ni dónde ando, güey. Ya valió madre. Ya me perdí, plebes. No voy a poder mostrar mi inocencia. ¿Y ustedes cómo se metieron aquí en primer lugar, güey? No tiene sentido. Estos túneles están sellados para el acceso de gente normal. Si solamente trabajadores pueden pasar por aquí. Where the fuck are you? Caso 3 boom en la ciudad. Quítese, quítese. ¡Órale! Yo le dije que se quitara, compa. Usted no quiso. Mi bate ya se va a romper. ¿Dónde estoy, güey? Veo a Cristín por allá. Así es que es día huevo que tengo que ir para allá, güey. ¿Por qué? Porque Cristín es la más lenta, güey. Entonces si atrapó a la más lenta, ya chingamos. ¡Opa! ¿Qué es eso? Fichas. Fichas, güey. ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? A mí se me hace que no tenía que haber venido. Para este túnel del amor. ¿Qué es eso? Un resque a espalda. Ni siquiera una motito o algo, güey. Para poderme avanzar. ¡Opa! ¿Qué? Mira un carro, güey. ¡Un carro, güey! ¡Perfecto! Justo lo que necesitaba, güey. Un transporte. Esténse todos. Me imagino que se va a hacer mierda esto. Ok, mi click está allá, pero no hay nada para allá. Creo que por aquí empecé. Creo. Sí, güey. Por aquí había llegado, ¿no? De aquí debería haber un baño. ¿No? ¿No? ¿Es neta que estoy mal, güey? ¿Es neta? Bueno, pues sigamos con el carrito. Ya se va a destruir, supongo. No, no, no. Nunca aguantan mucho los carritos estos, güey. Lo siento, señor. Acabo de sacar la licencia. Bueno, de hecho, no. Ni siquiera sé conducir motos y me metieron en una motocross bien así. Muy injusto el pedo, señor. Usted sabe, güey. Son cosas del business. Tú tienes una escopeta, cabrón. ¡Dámela! Ese carrito se ve mejor que el que traigo, ¿eh? Ese carrito naranja. ¡Vámonos! Acá está el Lord ¿Dónde chingados están todos, güey? ¿Dónde están todos, güey? ¡Epa! Vicky y Elrod están por allá, güey Entonces voy bien, supongo, ¿no? ¿O no? ¿O no? Si veo que se ponen muy atrás de mí, me devuelvo, güey ¡Quítate, tú! ¡Quítate! Ese está mejor que el que traigo, ¿eh? Muy bien ¡Quítanse! ¡Quítate! ¡Juas, juas! Dijo uno 800 zombies Nos dan 500 pp Hola, guapo Adiós, guapo ¿Qué es eso, güey? Pistola BF ¿Qué? ¡Hola, verga! Una pistola de plasma, mamón ¡Nice! ¡Let's go! ¿Es en serio, güey? ¿Dónde chingados está mi team, güey? Los podría abandonar y irme a la chingada, pero yo no soy tan así, güey Los tengo que intentar encontrar de a huevo Esa es una estación, por lo que vi habían dos Entonces, por defecto debería haber otro ¿Qué era eso, güey? Tengo que ver qué son los sistemas coloridos Güetes A mí no me sirven esos, pa Ahí hay otro carrito ¡No! ¡Chingada madre! Una sierra Un mazo Rojo, eh Este es shiny, güey Pues bueno No encontré nada Mis compas siguen perdidos Voy a agarrar el carrito que está acá, güey Y me voy a ir para allá Intentar encontrarlos de vuelta Sé que por aquí no vine Porque aquí me he dejado un carro Todo hecho mierda, güey Es que vamos bien, supongo Qué pendejo eres, Doc No choques Vicky 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 Súbete Súbete, Vicky Súbete, vámonos Ya sabía que Vicky, güey Neta, güey Pinche Vicky Corre en chinga la pendeja, güey Neta Elrod Aquí estás, apa ¿Dónde andabas tú, güey? Vente Súbete Súbete, güey Sin miedo Es neta que no te vas a subir porque... Ay, al veralo Ven Ven urgente buscale sombrillas a Kathy ya se, ya se que quieres Kathy necesita sombrita a las 7 ya se wey, ya se, ya se perdón, si, perdón perdóname por intentar vivir mi vida wey perdimos a Christine wey perdimos a Christine, ni modo perdí mi, perdí mi mujer exuberante wey que triste que triste wey, pero bueno ahí está la estación ya, salgamos a la verga de aquí no tengo más comida para darles pero acá debe de haber comida lo siento Ples, véngase no falles por detrás más rápido manténlo moviendo le quité su arma al vato wey, que triste uy, aquí hay dinero no sé por qué pero aquí hay dinero vamos a morir wey vamos a morir wey, vamos a morir se nota de a huevo que vamos a morir nooo puta madre puta madre puta madre puta madre puta madre en vinagre por qué wey por qué wey en serio por qué por qué wey yo lo amaba ese vato wey yo lo quería íbamos a tener hijos una gran familia le iba a comprar una camisa como la mía wey le iba a comprar una camiseta como esta wey no robársela wey y dársela se le iba a comprar para que estuviera con orgullo el vato en serio wey qué pinche triste wey ¿por qué te comen las sabritas wey? y el vato porque tengo hombre yo pues sí wey pero por todos modos quítense todos chingados mínimo una metralletita conseguimos wey chintewas wey me quiero volver chango en serio me quiero volver chango ya me lo je chingada madre wey qué zarra wey en serio qué zarra ya habíamos salido de ahí lo maté wey y están bien lejos esos vatos wey lejísimos la primera que va a llegar es vicky sí tú qué wey se murió no este como que no mata a la primera mata a la la segunda vamos a preparar el lugar para cuando llegue la morra para que no estén enfadando ¿quién sigue? tengo para todos no puedo agarrar agárralo wey sin miedo es tímido el vato vamos a ver qué hay aquí en parts and service chance y encontramos un algo para castear sierra a ver qué más le puedo poner aquí hay un hacha sierra con más sierras xd si hace mamón sí sierra con sierras qué pedo con esta madre el martillo con el hacha es que aquí están wey a ver sí sí se puede hola madre hola vergo hola vergo vicky 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 ven 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 a más ven a más ven a más ven a más te amo ven 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 cómete eso en serio wey gracias wey sí 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 ten viene con un combo y como no usas armas al chile te voy a regresar tu escopeta pero pues tómate un juguito no 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 te tragues el juguito que le dieras el juguito imbécil wey te tragaste el juguito del otro vato wey hijo de su pinche madre chuk qué pendejo eres qué pendejo eres chuk hola trixie qué nos falta wey nos falta la mujer exuberante wey qué triste ya no vamos ya wey es un día triste es un día triste vamos a levantar esta madre pues nos va a dar mucha experiencia eh no gracias gracias y como pega de frente no voy a golpear a mis compas wey quería curar al vato wey la pinche vieja no me dejó wey qué ruido es esta sierra pero bueno la voy a usar me da igual abrimos el camino abrimos camino abrimos camino abranse todos abranse todos gracias a su madre a mi me huele a madre un cierro me voy a llevar esta agarro la sierra wey y la sierra se llama destripador yo les abro camino yo les abro camino tranquilos mientras no se me pongan enfrente ya chingamos el vato sacando sin ascuras así de uno por uno así despacito no tenemos prisa no tenemos prisa despacito ey ya te vi a ti pendeja abrimos paso despacito ábrete tú gracias viejo gracias ya vamos a volver al tiro vamos a volver al tiro de preferencia de preferencia quiero que ustedes se queden aquí sí quédense ahí wey en serio quédense ahí oh no es so plaza wey es para irnos wey ya es para irnos quédense aquí y no estén jodiendo no se muevan dejen que la mujer exuberante venga arre muy bien esa gente confió en mi wey en serio esa gente confió en mi wey y los voy a matar no wey por favor no yo no soy tan cruel wey los quiero salvar en serio necesito comida y sé que haber comida aquí sé que hay comida en estas bolsas epa que es que es que es ya me había emocionado mamón parecía comida estoy bien emputado hay fierro pa' todos eso sí hay fierro pa' todos nunca se acaban los pinches zombies oh la madre soy brutal yo me vale madre me vale madre todo ahí hay comida ahí hay comida perfecto 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 wey hamburguesa podrida órale quién diría que había una hamburguesa podrida en la basura wey dios mío era improbable pero no les voy a dar de comer eso mis compas wey no mames suéltame 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 gracias voy a llevar esto y me robo esto porque soy un ratero de basura soy un mapache yo otra hamburguesa podrida no wey por qué eres así bueno tenemos un refresco un refresquito oh no les di la orden de que me siguieran no 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 era puro pedo plebes era puro pedo plebes primero Trixie 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 sé que te he dado unos putazos sé que nuestra relación no es muy buena pero en serio tómate eso wey quédense aquí el dog va a ir por más comida hijo de su pinche madre dog perdiendo el tiempo con los NPC porque los quiere mucho en vez de estar haciendo misiones ay ay oh señor hola madre qué quieres si ya sé que mi morrita se va a morir ya sé wey estoy haciendo algo aquí ok la morrita puede esperar todavía no tiene todavía no le llega su hora tranquila wey estoy viendo el reloj le estoy consiguiendo papa una sierra ahí va la sierra chinga su madre si te subes primero la prendemos aquí el martillo aguanta ocupaba ese martillo no wey no creo que la no creo que la que la pueda ayudar esa morra está muy lejos supongo bueno qué más da let's go no había comida en el tren ya no está desapareció toda esas son mamadas esas son mamadas plebes según yo estaba llena de comida el tren según yo según yo ya resulta que no hay nada es como que yo extraño no hay nada de comida aquí pero encontramos a la mujer exuberante christine súbete wey sin miedo súbete hey ama súbete es neta que no te vas a subir pendeja ay no por qué por qué wey por qué vámonos pues vámonos ama vámonos qué pendeja wey qué pendejada wey por qué no te quisiste subir al carro wey en serio por qué por qué wey lo único que tenías que hacer era subirte el pinche carro ya sé que estás ebre y estás pendeja pero wey no abuses en serio no abuses oh bueno nos vamos ¿qué eres wey? oh no me estoy estresando otra vez me estoy estresando otra vez no mames los concursantes meh yo en serio crees que me importa meh en serio no había comida wey enrima del tren wey no hay nada ya en serio ¿dónde están las cosas? mira epa quédate aquí quédate aquí no hagas nada solo quédate ahí ¿de acuerdo? ¿cómo me subo el pinche tren? de aquí desde aquí ¿cómo verga me subo el tren wey? ¿cómo me subo el tren? ¿cómo me subo el tren? al tren del hype por atrás ¿no? por aquí por aquí perfecto en serio según yo estaba lleno de comida esto y ya no hay nada bueno me voy a robar esto ¡eso no! me lo quito de la mano no vaya a ser que pendejo este se la tome wey ¿qué pedo? ese zombie se ve muy extraño oh bueno vente let's fucking go muy bien necesitamos volver al refugio checamos el mapa ya que estemos con la clica ya sé cállate permiso todos permiso a la mujer exuberante no le voy a dar nada de comida no porque la quiera matar de hambre obviamente sino porque yo la llevo cargando y no se me hace algo normal que le demos comida a alguien que no pelea así es que señor en serio perdóname wey perdóname yo no te quería matar wey en serio en serio perdón wey perdón te devuelvo tu espada de grayskull vámonos ya let's go plebes let's go hay que irnos en este caso como chingados acaba el mapa de mapa x perfecto vamos a ver donde estamos tenemos que salir de aquí chingada madre tenemos que salir de aquí ok tenemos que salir de aquí para poder ver el mapa vámonos todos conmigo todos conmigo bien vámonos creo que había salido algún algún anuncio o algo no sé se escuchó bueno a ver déjame chequear el mapa estamos aquí y hay que ir a sombrex con katy sombrex con katy ¿dónde está? ¿dónde chingados el refugio? refugio refugio ¿dónde está el refugio? ¿dónde estoy? en una casita busque una casita busque una casita chuk ¿cómo le ¿cómo quitamos las cosas que no quiero? ah allá ya 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 más o menos a ver americana fortune city ¿cómo llegamos al refugio auxilio? acabo de ver cómo agarraste a balazos a la morra exuberante güey ¿por qué eres así güey? tendré que usar la memoria para volver güey según yo había pasado por aquí antes según yo con la mona china güey aquí hay un baño lo que voy a hacer es que voy a guardar la partida guardamos partida guardamos partida ¿dónde está la basura? aguantame aguantame vodka 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 para sexy toma let's go ya media vida todos yo creo que ya es suficiente vámonos tiene más vida que yo culeros vámonos escuché una vocecita muy extraña por ahí oh oh por aquí no es es por acá plebes es por acá es por acá es por acá es por acá ahí está lleno de zombies chingada madre no me van a dejar pasar a la clica güey me falta Vicky chingada madre no me van a dejar no me van a dejar no me van a dejar noВО notation pues no no ¡Ay! 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 ¡Tranquilo, sheriff! ¡Tranc... ¡Orde! ¡Au! ¡Perdón! ¡Ya! 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 ¿Podrían dejar de dispararle a la vieja, por favor? ¡En serio! ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Pueden, por favor, dejar de atacarla? ¡Gracias! ¡En serio! ¡No deberían dispararle, güey! Digo, ya sé que está pendeja y todo, pero, pues... ¡Güey! ¿Dónde está el mapa? Ok, estamos aquí. ¿Dónde está el pinche refugio? ¡Auxilio! Nunca has visitado este centro comercial. ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¿Dónde está el refugio? ¡Me quiero ir a mi refugio! Atlántica Casino... ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde chingados estoy, güey? ¡Aquí conmigo! ¡Vamos! ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, dónde estoy? South Plaza... Silver Casino... Americano... Esa puerta que está allá, ¿para dónde me lleva, güey? ¡Ah, Spartan Service! No, 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 Spartan Service. A ver, a ver, Doha's Memoria, Doha's Memoria. No sabes leer un puto mapa y mucho menos sabes de dónde vienes, güey. Esa pinche misión te dejó en quién sabe dónde y no sabes dónde estás, güey. ¿Dónde chingados estoy? ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy, güey? ¿Y por qué este lugar se ve como en Las Vegas? Sexy Cosmetics. Slot Mania... ¡Au! ¡Excuse me, sir! ¿Por qué me pega? No sé qué es eso. Hay un teatrito. Hay un teatro aquí, ¿eh? Quítense, quítense todos, viejos lesbianos. ¿Yucatán? ¡Casa de empeño! ¡Casa de empeño! ¡Sí! ¡Es justo! ¡Justo lo que necesito! Hola, viejo. Te vendo a esta vieja. ¿Cuánto me das por ella? Necesito Sombrex. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos Sombrex! ¡Tenemos Sombrex, güey! ¡Sí! 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 ¡Tenemos Sombrex! ¡Sí! 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 ¡Tenemos Sombrex! ¡Me quiero volver chango! ¿Me puedes dejar a mi vieja exuberante? Gracias Adiós Muchas gracias viejo Te amo Gracias por venderme Estaba carísimo por cierto Pero wey Gracias wey Gracias Vergan Ustedes no están viendo Pero me cae Salió una puta lagrimita wey ¿Dónde estoy? Vamos de vuelta Eso sí sé Muy probablemente muchos morirán en esta misión Pero ya no me interesa Ya tenemos sombrex Ya perdimos mucho tiempo Y supongo que es suficiente Parts and service Ahí vamos Ahí vamos Despacito Estoy seguro que esas piedras Yo ya las había visto antes En serio, en serio Hace mucho que no vengo por acá De hecho no creo que sean las mismas piedras El que se queda atrás Se lo chingan los zombies Sarre, sarre No tengo tiempo Hey Yo reconozco esa bola Sí, sí, sí Para acá Acá peleamos con el vaquero Y acá su morra wey Su morra y el vaquero Ya, ya, ya Medio me acuerdo A ver Tenía mi compo el vaquero por acá wey Eh Sí, tenía mi compo el vaquero por acá wey Esto es un cine, ¿verdad? Sí, es un cine Todos por favor vengan al cine Gracias Eh, había dinero ahí Ten wey El que llegue vivo Recibe comida Y el que no Chinga a su madre Oh, todos llegaron mamón Todos menos uno Obviamente siempre se pierde uno Y adivinen quién fue Vicky Obviamente Pinche Vicky ¿Podrías por favor Integrarte a la verga? Si emprendes con tus mamás Vicky De que yo no necesito a nadie Que soy una mujer emprendedora Y empoderada Y no sé qué Y la que si emprendes valiendo verga Ten wey Comete un poquito de eso Te hace bien En serio no hay Ten Pendeja Creo que sí me escuchó Cuando le insulté lejos Muy bien La vamos a dejar hasta aquí Plebes Espero que estén disfrutando De la partida Y que no se estresen Tanto como yo En serio Muchísimas gracias Por apoyar la serie Y recuerden que soy Dogerman Rey de Fel Si nos vemos Cuando vengan a subir videos Saludos a todos Auxilio No sé dónde estoy